Muchas veces queremos desviar la atención de nuestros pequeños complejillos y no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Yo hoy quiero ayudaros a que la desviéis pero además que os miren a la cara. Quiero que potenciéis de vuestro rostro lo que más os gusta y según vuestro tipo de rostro y vuestro tipo de escote voy a hacer que saquéis lo mejor de vosotras mismas. Chicas, ¿y cómo vamos a conseguir todo lo que os he explicado? Pues de una manera muy importante, con los complementos que están cerca de la cara, los fulares, los gorros y las joyas. Vamos a empezar con los pendientes. Estos que tenemos aquí nos van a servir de ejemplo. Es muy importante el tipo de rostro que tenemos. Bien, voy a explicaros qué seis tipos de rostro hay y qué tipo de pendientes le favorecerían más estéticamente. Bueno, empezamos con el primero. Es el ovalado y es el rostro ideal. Es el que vamos a buscar a través de los pendientes con el resto de rostros. Está el cuadrado, está el redondo, está el rostro corazón y el alargado y está el triángulo. El rostro corazón es ese que siempre acaba la barbulla en punta y el rostro triángulo es aquellos que tienen mucha mantíbula y poca frente. El alargado se puede permitir todo tipo de pendientes, por eso hemos dicho que es el ideal. Y un rostro cuadrado debería de llevar pendientes pequeños, redondos y pegados al rostro, de este tipo. Y si los quiere largos, pues que sean lo más lineales posibles. Esto es específicamente. Yo tengo un rostro cuadrado y sin embargo llevo todo lo contrario a lo que os estoy explicando. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Yo lo he elegido de esta manera, me estáis mirando al rostro y a la parte de mi boca y me estáis escuchando. Y ahora que lo que os digo es muy importante para que os veáis guapas y os sintáis bien. El otro rostro es un rostro redondo. Los rostros redondos deben de evitar todo tipo de pendientes que sean redondos y grandes, de este tipo. Siempre tiene que evitar este tipo de pendientes. Sin embargo, podéis usarlos alargados, como este o este, porque lo que estamos consiguiendo es estilizar el rostro, conseguir el ovalado, que es el ideal. El rostro alargado y el rostro triángulo-corazón necesitan darse volumen. ¿Para qué? Para ensanchar y el otro para darse el volumen en las mandíbulas. Por lo tanto, pueden usar todos estos pendientes redondos y con muchísimo volumen, incluso estos. Un rostro, sin embargo, triángulo con mucha mandíbula, le pasará lo mismo que al rostro cuadrado. Y entonces le vendrán muy bien los pequeños y pegados al rostro y redonditos y ovalados y los largos lineales. Bueno, y dependiendo del escote que tengáis, vamos a ver ahora qué collares necesitáis. Los collares nos van a ayudar mucho a resaltar o a neutralizar nuestro pecho. Si tenemos también el cuello corto, os voy a decir lo que os interesa. Con el cuello corto, lo que estamos buscando es estilizarlo. Entonces, os recomiendo que evitéis las argantillas y los pañuelos anudados al cuello. Siempre usad collares largos y fulares con verticalidad. Ahora vamos con el pecho. Si tenemos el pecho alto, nos ocurre lo mismo. Entonces, deberemos de evitar este tipo de gargantillas y usaremos más bien collares de ese tipo, largos. ¿Por qué? Porque estamos intentando estilizar. Y con los fulares nos ocurrirá lo mismo. Nada de pañuelos anudados al cuello y todo que caiga en línea recta para estilizar. Sin embargo, si tenemos el pecho bajo, nos interesa todo lo contrario. Buscamos volumen aquí. Entonces, todos los collares que sean por encima del pecho nos vienen perfectos para aportarlo. Y, por supuesto, los fulares, si les damos una vuelta así, también nos están dando el volumen que buscamos, aunque caigan en línea vertical. Ahora, si resulta que tenemos mucho pecho y nos gustan los collares largos, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, intentaremos que por lo menos no sean de los redondeados. Hay que fijarse mucho que no caigan al medio. Así que, por favor, probároslos en la tienda y caminar con ellos para ver si al final acaban en el centro. Así que tendréis que buscar, si no, collares de los que son cortos, por encima del pecho. Lo mismo ocurre con los fulares. Tendrán que ser largos. Ah, y por supuesto, que no sean muy llamativos ni tengan mucho volumen, porque si no, os lo están potenciando. Y lo que estamos buscando es, pues, estilizarlo un poco. Si tenemos poco pecho, nos podemos permitir todo lo que queramos. Así que ya sabéis, chicas, con esto espero que consagáis quitaros esos complejillos. Los sombreros. Sé que nunca os atrevéis con ellos. Os los probáis en las tiendas, os gustan mucho, lo miráis, lo remiráis, pero siempre lo dejáis y no os lo lleváis a casa. Sí que es cierto que los sombreros y los gorros con volumen y el ala ancha nos restan un poquito de altura. Pero bueno, atreveros con ellos, coger lo más pegadito posible con el ala pequeña y así, pues, os iréis viendo. Siempre nos dan un toque diferente y quedan muy bonitos. Probarlo a usarlos con tacón y así podréis usarlos. Vamos a recordar cómo parecer altas y esbeltas con los complementos. Repito, sombreros pegaditos y con el ala pequeña. Los collares y los fulares largos con linealidad y verticalidad. Y un truquito. Los collares, si los usáis de diferentes largos y los combináis y os atrevéis con lo que tenéis en el cajón, probablemente pareceréis más altas y esbeltas. Y los fulares siempre están ahí guardados. Nos regalan muchos, no sabemos qué hacer con ellos y están ahí paraditos. Pues no, sirven para mucho. Lo podemos atar en el bolso y sirve de decoración. Cogemos y nos lo podemos poner en el pelo y nos dan un toque diferenciador. Siempre en la cintura nos dan otro toque. Y, por supuesto, lo podemos poner atado al cuello. De esta manera, podemos usarlos de maneras diferentes, que nos den un toque diferente y que tengan personalidad. Yo os diría que os atreváis a jugar con todos los complementos de vuestro armario. Que los saquéis, que disfrutéis con ello. Disfrutad de vuestros complementos.